Hola, mi nombre es Juan, Juan Romero, soy el papá de Juan Ruiz, de Kimberly. Yo soy Martirene, soy la mamá de la Crimine, la más hermosa, la Crimine la más hermosa y la más preciosa, y la más guapa y todos los trucos. Hola, qué escándalo, soy Kimberly Irene, yo mira, mira, cago a mira y todos los trucos. Pues de chiquillo, pues fue un niño muy buena gente, pues no fue grosero ni así, yo iba a sus puntos de la escuela y me premieron porque iba muy bien, de chiquillo, y pues yo fue creciendo, yo acepté, yo lo acepté porque pues yo no sabía lo que era mi hijo todavía, verdad, hasta que me decían que no, que es un gay, y yo decía, no, no es cierto, y yo lloraba, no es cierto eso y no es cierto eso. Sí, sí, es un gay, no, no es cierto. Entonces, pues como que vivía allí y batallamos mucho, no teníamos para comer, me lo corrió mi papá, y me quedé yo solita, así enferma, sin ver y todo, y batallamos mucho allí. Y ahora yo estoy muy contenta porque yo lo recibo como es, como es él, y estoy agradecida con toda la gente, todo el público que me ha apoyado y lo quieren mucho porque es la más preciosa y la más hermosa. Y yo estoy muy contenta con todo el mundo, con toda la gente, estoy muy agradecida con toda la gente y lo acepto como es mi crimine, la más preciosa y todos los trucos. No, pues, o sea, yo lo veía poco, porque yo casi no asistía ahí en la casa, pero siempre daba ahí con los niños, con los niños, no sé, hubo ese cambio, de repente yo ni cuenta me daba, porque ya estaba grande, ya estoy ya, ya sé ya a conocer, hasta aquí ya estoy, me dijeron cómo era, pues, bueno, no es el primero, pues, donde quiera, no sé, yo no tengo ni nada en contra de eso, y, pues, acá va a ser como es, ya, le da suerte en su lugar y nunca me ha faltado a mi respeto, tampoco, ha sido muy bien, muy noble, o sea, para mí ha sido muy, pues, muy bien, muy, yo me siento despecho de su forma de ser. Pues, bueno, yo, a mi respeto, yo nunca sabía, porque Tomás me decía, me decía una hermana, ay, que la china y la china, y yo decía, bueno, ¿y por qué le dicen así? Y yo, y yo lloraba mucho, ya no miraba, y me soltaba y yo, bueno, ¿y por qué le dicen la china? Pues, es la china. Y un día, yo fui con una taquera que trabajaba, así sin ver, yo pelaba tomates, picaba cebolla, rebanaba, y una vez me dijo, me ocurrió mi papá, y agarró sus bolsas sin ni cuenta, me di, y ella me dijo la taquera, dice, ya se fue, ya se fue su Luisito, le dije, ¿a dónde? Pues, que fue a dejarle una ropa a su casa, pero no, ni por aquí, ni por aquí, porque a mi papá me lo corrió. Entonces le dije, no, pues, ¿por qué se fue? Y luego ya me dijo la señora, te digo una cosa, a ver, le dije, dígame, me dijo, fíjate que, me dijo, le hice a Luisito, a mi hijo Luisito, le hice a Luisito, me dijo a mi, pues, sí, que no le, que a él le gustan los hombres, que no le gustan las mujeres, ay, le dije, no me diga eso, no, dijo, en serio, ay, pues, yo me quedaba pensando, y que me quedaba yo, ay, no, pues, no puede ser. Y hasta después que me dijeron que, pues, que era un gay, pues, yo lo acepté, yo lo acepté, porque, digo, pues, yo lo tuve, y me pudo, y era mi hijo, ¿verdad? Yo estaba diabética, yo sufrí para tener a mi hijo, porque me pusieron unos parados aquí en la panza para, duré mucho para lidiarme de él, y yo acepté a mi hijo, y le dije, pues, ni modo, hijo, si es así, ni modo, me dice mi hermana, la grande, que nunca lo mirabas, que sacaba pinturas de la casa, más chico, no, le dije, yo nunca llegué a ver eso, yo nunca llegué a ver a ella, igual, sí se juntaba con la, esta Wendy, chico, así, pero no, yo nunca llegué, nunca, nunca le noté nada, yo no le noté que se ponía zapatillas, o, o vestidos, o jugaba así como una, nada, nada, por eso yo no hice nada, pero yo nunca noté que jugara con zapatillas, ni nada, ni con juguetes, ni nada, nada, llegaba, llegaba de la escuela, yo iba por ahí de la escuela, la más chico, y, y dice, me dejó dormir un ratito, sí, y se levantaba, y a su tarea, le compré una mesa de doblar, y a su tarea, pero yo nunca le noté nada, nunca le noté nada a la crimine, y yo, hasta que ella dejó creciendo y me dijeron, pero yo nunca le noté, a la vez como que, yo sintía como aquel coraje, ¿verdad? Yo, además, por eso yo decía, no, Dios mío, José es mi hijo, porque lo tengo que aceptar como sea, si me dolió a mí, yo lo tuve, ¿por qué lo voy a correr? Pero sí, mi papá me lo corrió, ¿verdad? De mi papá, yo lo tenga en paz, ya murió, le lo perdoné, de no me lo bajaba, de un joto, y joto, y joto, y joto, yo sintía bien feo, y le decía, yo me paraba bien grabar, ¿a qué no me hiciste joto? No, aquí te vi una película de Juan Gravier, no, le dijo él, no, y luego mis hermanas se avergonzaban de él, que porque salía de la casa de allá, vestido de mujer, y por eso él dijo, no, le dijo, yo mejor me voy a cambiar, pase yo mi vida, aquí, mira, él se va vestido de mujer, vamos a ver a su papá, y así ya nos vamos batallando, porque en esa casa, pues sí, yo sufro mucho, batallé, y teníamos una vida muy triste allí, y a veces no tenemos para comer, la verdad, y no lo querían en una fábrica, porque estaba chico, pero mi hermana le dijo al encargado, acéptalo, dijo, acéptamelo para que trabaje, es que su mamá está enferma, no ve ella, y yo la verdad, y yo realmente no tenía ayuda, ayuda de nadie, ayuda de nadie, ni de mi casa tenía ayuda, y ahí después he ido a trabajar, mi crimini, y de allí, la crimini, mejor, te va manteniendo, y me atiendo, mi esposo nunca estuvo conmigo, no me lo dejaban entrar ahí a mi casa, mi esposo, y nunca estuvimos juntos, hasta ahora estamos juntos, pero sí sufrí mucho allí, y batallé mucho, y no tenía ni para comer, pero yo acepto mi crimini, como es, lo que sea, si es un gay, yo lo recibo a mi hijo, porque ha sido como una mujer, un responsable, conmigo, conmigo y con su papá, él es el que nos da el alimento, y todo, es el que nos da el alimento, mi hijo, pero yo estoy muy contenta con mi crimini, porque estoy muy contenta con toda la gente, que me lo quiere, y me lo apoya, estoy muy contenta, con todo el público, y me lo quieren mucho, y me lo han apoyado bien alto, y yo lo acepto como es la crimini, lo acepto yo, sí, yo acepto mi crimini, y estoy muy contenta por todo, porque donde quiera que más me lo quieren, es muy famosa mi crimini, pero famosa que es, a veces me hablan por teléfono, amigas, ¿quién habla? La mamá de la crimini, la más preciosa y la más hermosa, la crimini, la más hermosa y la más preciosa, y todos los trucos, hijas, pero yo acepto mi crimini como es, es una preciosa mujer hermosa que tengo yo, una hija muy chula, muy chiquita, yo estoy muy contenta con mi hija, sí, porque, pues sí, por qué contenta, porque me sacó y me tiene donde vivir, y es muy responsable conmigo, mamá, ¿esto qué quieres?, ¿te trajo esto?, y yo, eso sí, pero yo sí acepto mi crimini como es, la tengo aceptada. Tuve, tuve tres, esta grande, y... ¿Cómo se llama la más grande? La grande se llama Chayo. ¿Chayo? Chayo, la muchacha que los atendió ahorita. No me convenio. Chayo, y este, la crimini, y el niño Emanuelito de ocho meses que se me murió, me lo sacaron por cesárea porque se murió de ocho meses, porque le creció la cabecita, tenía más, dicen que tenía más cabeza que por pesito, dice mi esposo que la cabeza pesó tres kilos, que no tenía nada de naricita, nada de por pesito, la pura cabeza está grande. Y Luis también es de ocho meses, no me lo podían dejar de nueve meses porque yo también podía morir junto con él. Y ya regresadamente, los doctores hablaron con él y le dijeron, es que tienes que firmar porque ella no puede tener familia, porque ella puede morir con tu bebé adentro. Adentro, usted piense, le dice, quiere quedar viudo. Y no quería, y no, 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 no creo que lo operen. Dice, es por su bien de usted. ¿Se quiere quedar viudo? Díganos. Y ya le mandaron a hablar a mi suegra, y mi suegra firmó por mí. Firmó mi suegra y aceptó a mi suegra que me operara, porque ya, recientemente, ya con mi matriz ya no pude tener hijo yo por mi azúcar. Yo nomás tuve tres, la muchacha esta es la más grande, mi crimini, y Manuelito, que se murió chiquito, de ser nacido. ¿Cuántos años tengo que perder la vista? Como unos doce años. Sí, como unos doce años. Yo era que perdí la vista yo, yo no me acuerdo de nada. Me preguntan a mí, como que no, no reacciono, no me acuerdo yo de nada, porque me puse muy mala, y yo me agarré una represión de matarme cuando me dijeron que allá no iba a haber, y yo me quería matar, suceder, a mí me quería matar. Y me estaban haciendo rayos láser, y me dijeron poco a poquito si te hubiera acabado la vista. Hasta que no se me acabó la vista, pero sí me reprimí, me agarré una represión de matarme, y lloraba, yo me quiero matar, y me quiero matar, y me quiero matar. Pero yo estaba, como te dijera, Diego, como que, a veces yo decía, yo estoy enojada con Dios, yo no quiero aceptar, acepta lo que Él te mandó, no puedo, y no puedo, y no puedo aceptarlo. No sé a qué, todavía no estoy, sí, aceptar lo que, lloro y digo, el momento que Dios me quitó mi vista, cuando más la necesito, porque yo fui muy trabajadora, muy muchista, muy trabajadora. Entonces, entraba mi crimine chiquillo, y yo trabajaba. Pero ahora, yo me desespero, me agarro llorando, y me quiero parar, y a veces me quedo de cerca de las escaleras, y me agarro una desesperación muy fuerte, o me agarro una tristeza, y me suelta llorar, y yo digo, déjenme llorar, para descansar. Solamente yo se me enloquecien, traigo dentro de mí, y lloro, y descansen, lo todo, y dicen, déjenla que llore, para que ella descanse, porque ella sabe, usted ya sabe lo que trae dentro de su corazón. Ahorita mi hija vino, ya viene mi hija, y le ayudo a la crimine a recoger, le hace la comida, y ya se va mi hija, ya nomás nos quedamos, y mi esposo. De mujeres, nomás es ella, es la más grande, de mujeres, es la más grande. Tengo tres nietecitos, tres nietos tengo, y viene aquí, y le hace su quehacer a la químine, y le dice, dale vueltas a mi mamá, a ver cómo está, o me olas por teléfono, cuando fuera, ¿cómo andas mamá? Pues andas más o menos, hijo, o me pongo mala, o le olas por teléfono, todo más está mala, o así, cualquier cosa. Como era que me pusieron la vacuna, me agarró una gripa, una gripa, la garganta, y el doctor que me puso la vacuna, me dijo del virus, dijo, te va a agarrar gripa, pero yo dije, va a ser una gripa chiquita, no, me agarró una gripa, híjole, no podía levantar de la cama, arrastraba los pies, todo el cuerpo me dolía, mis manos, los pies, y ayer le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ve con el médico de aquí, de la avenida San Juan, y dile, ¿cómo ando? No, me escurría hasta acá, lo de la gripa, hasta acá me salía bien hasta agua, y ahorita las vitaminas que me estoy tomando, como que ya se me calmó poquito, poquita la gripa, pues además lo único que me duele ahorita es la pura garganta, lo único que me duele. Pues yo lo conocí, yo nomás lo conocí cuando lo llevé a la escuela, y cuando me llevaron a operar para sacarme al niño por cesárea, y lo dejé en un nadador, lo encontré entrando de alta, yo todavía vivía a mi mamá, y lo encontré, estaba chiquito, estaba en un nadador chiquitito, y cuando iba a poner a la escuela, iba a poner de la escuela, y mamá, me compras eso, y ya, ya nos íbamos, ya con mi suegra, y ya nos íbamos acá a mi suegra, y llegaba durmiéndose, yo lo llevaba y lo traía a la escuela, a mi hijo, yo lo llevaba, pero yo nunca le noté a mi hijo así, que jugara con juguetes, o con monas, o con, que dijera yo, ay, tan zapatillas, no, normal, con su ropa, normal, le ponía sus chocitos, sus playeritas, pero yo nunca le noté nada, nunca en mi vida, nunca, yo no me metí que le dijera yo, ay, este es gay, o habla como, y nunca, nunca le noté, ni hago nada, nada, le noté, y dijo la hermana, pues no, 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 no está queriendo decir, pero él sacaba pinturas de aquí, ah, le digo sí, ah, le dije, pues qué bueno, y hasta después que fue creciendo, y creciendo, mi papá me lo corrió allí, y, y ya me decían que andaba muy mal por allá, y todo, y yo lloraba mucho por él, y decía, pero por qué, cómo anda de mal, o qué, porque si yo sufro mucho por mi hijo, porque yo no quería mucho a mi hijo, era mi último hijo, mi hija ya estaba casada, es el que me cuidaba, y me abandonó, y yo sola me quedaba, yo sola me quedaba, en la casa de allá, de la Canelaya, sola dormí solita, solita, me quedaba dormir yo, solita, y ahora, antes de que me pasara esto, entonces yo tuve un desmayo, tuve un desmayo, y ya, ya estaba, ya, la crimen ya vivía conmigo, y entonces, se había ido al cine con Wendy y ella, y le abran una, había con, allá en el cine, tomó un accidente, se cayó, no, yo gritaba, me querían parar, yo no gritaba, me dolió todo esto, y dije, pues qué pasó, hasta que, dure, me caí el domingo, dolió el domingo, lunes, todá con, no, yo no podía, hasta que no me llevaron al hospital, para el hospital que estaba dirigido aquí, y ya me dijeron, no, es que trae hueso quebrado, la tenemos que operar, me sacaron muchas placas, dije, pues ni modo, duré mucha internada, porque no bajaba el azúcar, ni la prisión, porque ya me apuraba mucho con mi crimen, y me apuraba mucho, andaba consiguiendo danos para la sangre, para que me pusieran sangre, porque salía anémica, y no me podían operar, era mucha internada, y, y ya mi crimen, y se iba a cuidarme en medio día, a cuidarme, los sopallas le tocaba en la noche, se tuneaban, se tuneaban en la noche, llenar, y mi esposa se quedaba conmigo en la noche, pero ahora que me dijeron de mi hijo, que era gay, no, no interesa, a mí no me interesa, mis hermanas se avergonzaban de él, y todo, y yo lloraba, mi sobraba llore y llore, que porque, ay, que se avergonzaban de él, porque salía vestido de mujer, y que sabe que, digo, no, yo no me avergonzo, si es así, si Dios me quiso, mandamelo así, ni modo, así como no nos quita, así nos da él, como él puede, pero yo estoy gozosa con mi crimine, estoy muy orgullosa yo con ella, porque vino una señora de Tijuana, y me dijo, ¿qué sientes tener una hija hermosa y artista? Ah, le dije, pues bien contenta, estoy contenta con mi hija, me siento muy feliz de la vida, y con toda la gente que la apoya, y la ha apoyado, y la quiere mucho, porque estoy muy contenta yo, pero yo acepto a mi crimine como es, porque es muy buena gente, muy buena gente que es mi crimine, anda al pendiente, que te falta mamá, que quieres, o tráigales a mi mamá, papá, que esto, lo otro, pero no, no me desatiende hasta eso, no me desatiende para nada. Pues, algo, pues algo, pues algo, porque es que él nunca, o sea, no fue maleante pues, y por su nobleza, sí, como que tiene, los miedos reprimidos, a lo mejor se reprimió, o sea, como que se asustaba, y así, así es como, como está él, ¿ya? está esa pera, o sea, ahí me da gusto, porque como que, le ha ayudado eso, en lo que está, porque habla, si habla más, y se, o se expulsa, ¿verdad? pero, es lo que, es lo que a veces yo, pues sí temo por algo, por lo mismo que, pues está a los lados, la fama, o la misma gente que lo sigue, no, no falta quien, ay, toma tus precauciones, porque está peligroso eso. Yo también digo, Diego, yo también digo, Diego, tengo miedo en esto, en qué forma te digo, pues que, no faltan las envidias, que, yo lo tengo a comer, a todos mis santos, que me van a dar un fregadazo, o llegando aquí, en la madrugada, lo estén esperando, me den un fregadazo, como es bien famosa, y todo, y las envidias, ¿verdad? porque las envidias no faltan, la mera verdad, y yo, ese es el miedo que me da, mi hijo, y como yo padezco mucho los nervios, yo soy muy nerviosa, muy nerviosa que soy, y, y no más no viene, y ahorita vengo, que voy con Wendy, a su casa, y no más no viene, no, yo saco la comida, y le digo a mi esposo, yo no, no voy a dormir, hasta que venga mi hijo, no, yo no estoy a gusto, digo, porque le digo, no faltan las envidias por ahí, la mera verdad, no faltan las envidias, porque no hay envidias, hay envidias, dice a mi papá, yo tenga paz, esos no son amigos, enemigos, dice a mi papá, pero a mi, de ese miedo, se me da con el crimine, como es muy famosa, como ayer me dijo una señora, dice, ay, ya me dan ganas de juntarme con la crimine, y luego yo le contesté, bueno y por qué, pero ya si da, ay pues si, ya soy de mucho dinero, y todo, yo me queré callar, no le contesté a nada, yo no le contesté a nada, verdad, y le dije, no, y le dije, pues Tomás es famosa, y todo, le dije, es famosa, y la quieren, y todo, pero ahora estoy contento, a mí sí me da miedo, me da miedo, por, no faltan las envidias, o me le den un fregadazo, como el día que, no se fue, iba a llegar, de viaje, o no me acuerdo, dónde se fue, y luego le digo, a mi esposo, yo no pude dormir, toda la noche, me amaneció, y amanecí bien nerviosa, y ganas de llorar, y luego dice a mi esposo, ay, y le dije, ya estaba de lado del perro, yo clarito, y que, agarraron a mi hijo afuera, asómate, era en la madrugada, y abrió la puerta, me dice, no, dice, no hay nadie, ay, y le dije, será que te vi nerviosa, son tus nervios, contrólate, ay, no, digo, hasta que no venga mi hijo, yo me voy a dormir, y hasta que no viene él, yo me duermo, le digo, ay, hijo, pues, ¿qué hacía? ah, no hijo, digo, no andes haciendo eso, háblanos por teléfono, o cuando te vayas con la Wendy, mejor vente en la mañana, ya sabes que esta calle está bien fea, por aquí, está bien fea, y ese es el miedo que yo tengo de mi crimine, el miedo que yo tengo, porque yo padezco mucho los nervios de muchacha, mucho, yo sí le digo, cuídate de las envidias, de los amigos, de todo lo que tengas tú, eso sí le digo, porque no falta una gente envidiosa, poco no es cierto, Diego, eso sí es cierto, Diego, las envidias no faltan, Diego, verdad, porque digo yo, pues yo sí cuido mucho de mi crimine, como ahora se fue a las 5 de la mañana, la acompañó su papá, abajo, para abajo, hasta los payaron, los patrulleros, verdad, y ya le dijo, que vas a ir de viaje el patrullero a mi hijo, le dijo, sí me voy de viaje, y ya le dijo a mi esposo, que cómo se llamaba el patrullero, y ya le dijo a mi esposo, cómo se llamaba, pues se paró por confusión, es que mi hijo le habló al Uber, es que atrás de la patrulla venía el Uber, y le habló al Uber, y se paró de la patrulla, y se paró de la patrulla, y se paró de la patrulla, o sea, yo me doy cuenta de que, él ha querido pues, ahora últimamente, que ha querido eso, pues salir adelante, sus sueños, o algo que anhelaba, y por él solo, o sea, porque le da pues, sube ser ganas, y se apoya con su hermana, o si le brinde mucho apoyo, nunca los descarto, y yo por esa parte, yo soy bien agradecido, porque no han sido, los que anden, anden pues, en punglas ellos mismos, no, se apoyan, se platican, además platican más, platican más con su hermana, que conmigo, y así lo hacía, yo me iba a trabajar, pues se quedaban ahí, ellos, y así, yo casi no platico con ella, yo casi no veía poco, ya te voy a salud, y ya hasta me di cuenta, que me dijeron, de lo que, de cómo se andaba, se envolviendo, pues en esta cosa, pues, no, pues que salga adelante, y me da gusto, pues que él mismo, yo he visto, pues que él solo ha salido adelante, y si se le ha disminuido, todo eso, las reprimisiones que tiene, porque se vuelve gritando, hablando, todo eso, lo he visto, que si, y pues cuando leía, pues es algo normal, por el pensativo, o algo así, y no debo hacer, para que mi madre mismo, traque sus cosas, lo que traiga, si no es conmigo, con los, ya a veces, como que se esconde de mí, en cuanto siente, en cuanto siente algo, pues él se enciera en su cuadra, él se enciera, y él mismo, o lo platicará con alguien, yo así lo tengo entendido, veo que ha salido, puede ser adelante, yo me siento satisfecho, me siento a gusto, porque le brindan apoyo, él está con más unida, la familia, no sé, y no lo descarta, porque si se presta, pues para eso. Allá donde trabaja, como lo quieren, lo quieren, pero bien, le dicen, le dicen en Monterrey, ya vente a vivir, para acá, trate a tu familia, le digo, ay, yo no me voy tan lejos, yo no me voy tan lejos, vente ya para acá, pues yo le doy consejos, de, pues como te diré, yo le doy consejos, de así mira, disculpa la molestia, es feo, yo le digo, ir a hijo, tú, tú no te metas con cualquier viejo, métete con un viejo, que le saques provecho, no un viejo, lo mantengas, un viejo que te mantenga, le saques provecho, hijo, no seas tonto, tú no tienes por qué mantener a ningún viejo, porque los viejos nomás te andan buscando, a ver que me mantenga, ese consejo te doy, yo ya no quiero que tome, ya no quiero que llegue noche, porque yo soy la que no puedo dormir, hijo, sabes que estoy enferma, sabes que estoy, la azúcar se me entera, la presión se me sube, tú dérmete, no te apures, a veces que llegue en la mañana, digo, qué bonita niña, llegar ahorita en la mañana, mi niña, pues qué sé, no, es que estaba con menos, y estábamos todos ahí, y que sabe qué, o ya que me ganó con el cine, no entiende, yo demás le digo, yo demás te digo que te cuides, hijo, esto es lo que te digo, que te cuides, te cuides de un mamá de lente, o de un viejo, o no sé, que te voy a dar un fregarazo, yo le pido mucho a nuestro señor, yo lo tengo con veneno a todos los santos, y todos los días le pendo sus balonadas a mi sanjudita hasta luego, digo, cuídame donde quiera que ande, ese consejo le doy a mi hijo, búscate un hombre que le saques provecho, hijo, no que tú lo mantengas, hijo, que tú no lo vayas a mantener, no, que le saques provecho al viejo, tú, sácale provecho, no seas tonta, es por tu bien tuyo, no te lo digo por mal, ah, pero mira mamá, no, hijo, no creo que aquel viejo, que era mal, no, le dije, porque a mi esposo le han dicho que han matado muchos gays, fíjate, se han matado muchos gays, y luego cuando se va le digo, ten cuidado con tu bolsa, tu dinero, no te pongas peda, hija, donde vayas allá, a los latros, porque ha perdido muchas soledades, muchos que ha perdido, que le han regalado, de Estados Unidos, de Canadá, sabe de dónde, ha perdido muchos, porque, porque Ana Pérez se los lleva al baño, y cuando se va le digo, por favor hija, no vayas a tomar, cuídate bien harto, porque yo voy a estar con el pendiente, mira, pone, se salió a las 5 de la mañana, y le dije, le dijo mi esposo, lo dejan, no háblalo, ahorita estoy con la apuración, no nos ha hablado, si ya llegó, no llegó, no, todo nos habla, todo nos habla, se fue a Lila, Wendy, allá andan las 12 ya, y le digo, ay no, yo estoy, como yo parezco mucho, los nervios, dice mi esposora, porque yo, yo digo, ay ya estoy en la apurada, digo no me hablo de la crimen, ni para nada, ya cuando me hablo de la crimen, ya me quedo más a gusto, y como andas hija, y se ando bien mamá, y digo, mucho cuidado hijo allá, con los viejos, mira este y lo otro, no tomes tanto hijo, porque, ahorita está bien peligroso hijo, por favor te lo aplico, y tú a menos, aquí estoy igual, ahorita vengo, voy con la angüedra, y no llegues tan tarde, y yo no me duermo, son las, dice este, ya van a hacer la una, las dos, no, le dije yo no me voy a dormir, hasta que mi hijo venga, no, yo no me duermo, y no me duermo, hasta que él viene, y si viene a las dos, a las tres, yo menos duermo, y hasta que viene mi hija, yo me duermo, pero no me duermo para nada, yo le digo a él, si quieres dormir, tú duérmete, yo no. ¿y eso es que le aconseja aquí en Berlín? o sea, que empiece a, pues como, a rechazarlo, o algo que vea más, que primero, que primero se ve, porque hay veces que no son buenas unas compañías, o no estoy de acuerdo con un compañero, y si es para que, de que él mismo, que vea su carácter, o sea, lo que ve, lo de él, lo de él, porque en todo, en todo hay, pero tiene que también que fijarse por donde está el camino, o sea, si no vas a agarrar el camino que yo llegué, que yo llevaba, no, tu propio carácter, te va, te va a ir enseñando a caminar por sí solo, o sea, pero siempre hay que buscar lo mejor, o sea, porque uno, si yo me equivoqué, pues yo no quiero que tú te equivoques, lo más que se pueda, que puedas alcanzar, ¿ya? Sí, sí, yo sí. Sí, no, o sea, yo nunca he tenido algún resentimiento en contra de él, pues no, pues ahí nunca era mal, o sea, se le tocó así, lo que hizo él, porque yo también, yo lo veía cuando estaba estudiando, estaba bien suave, o sea, su ropa bien, pero yo nunca, o sea, nunca, pues hasta últimamente, lo he visto que se pone sus zapatos, sus zapatillas, sus, ¿ya? Y ya no trabaja, ya no trabaja, pues lo que él quiere, nunca, lo que él quiere ser, pues tú, lo que tú quieres tú ser, tú lo vas a hacer, ¿ya? Si vas a salir adelante, vas a salir, te vas a, si te vas a atorar, te vas a atorar, tú mismo te vas a dar cuenta, lo que, se fíjense, que vea su carácter, o sea, que su persona, que él mismo lo diga por él, que otro, que otro no defina por él, cuando no dejaban entrar a mi esposo, entonces mi esposo me iba a ver como si fuera novia, pero yo estaba yo operada, yo no podía salir, entonces me gritaba, él me gritaba por la padería, salía yo, y no lo dejaban entrar, entonces un día le dije yo, llorando le dije yo, le dije, te voy a decir una cosa, le dije, pero no, responde, no tienes por qué ofenderte, ni decir nada, le dije, mira, le dije, pues hice, como que yo sentí, como ya no miraba, como que yo sentí que se aguitó él, le dije, mira, nunca te lo quería decir, pero te lo voy a decir, tu hijo, tu hijo es un gay, le dije, ¿cómo ves? ¿aceptas o no lo aceptas? le dije, yo ya lo tengo aceptado, ahora tú dime, si lo aceptas o no lo aceptas, ¿verdad? y él me decía, no, pues si es así, así, le dije, yo sí lo acepto, yo sí lo acepto, como es mi hijo, lo acepto, y lo sigo aceptando, mi hijo, de todo modo lo acepto, porque él es el que me pone en mi casa para vivir, él es el que me pone en mi casa, y es el que nos da la limitación, pero yo, a mi crimen, yo se lo acepto como es, ay mamá, le dije a mi hermana, ¿cuál vestido me pongo? le digo, ay hijo, ahora te vas a ir de vestido, sí mamá, ahora me voy de este vestido, plateado y que sabe qué, pero que yo le diga, oye, no te pongas esto o lo otro, que sabe qué, no, no, nada, que se vista como él quiera, de vestido, como él quiera vestirse de vestido, pero yo no le digo nada, porque se viste de mujer, nada le digo yo, ay, pues yo, yo, cuando me cambié, me cambié de casa, como yo viví mucho tiempo ahí en esa casa, pues ya no estábamos viviendo a gusto, y pues, como te digo, estábamos batallando allí, ¿verdad? y no tenemos para comer, entonces cuando a mí me dijo la crimine, mi mamá, dijo, ya nos vamos a ir de aquí, ya te adentré un, un, un repartamento, entonces cuando a mí me dijo él, como, como, como que se me empezó a subir la presión, de sentimiento, porque, la casa era de mi mamá, ah, de corazón, agradecerles a todos, a todos sus seguidores, a todos, muchas gracias por la ayuda de mi kirchner, la apoyan, y muchas bendiciones todas, y muchos abrazos, y muchos besos, y que se dé cuenta que, yo como padre, yo lo sigo apoyando en, en lo que va, en sus sueños, son sus sueños, son sus sueños, son sus sueños, sus sueños,